Es trillado y, sin embargo, es real. Todo libro es como un parto. Algunos son simples y nacen rápido. Otros, no tanto. Este libro tomó años de trabajo para desarrollar plenamente las ideas que se presentan aquí. Comenzamos a pensar en escribir este libro hace cinco años, durante el Foro Económico Mundial, WEF, por sus siglas en inglés, en Davos, Suiza. Mientras celebrábamos el cumpleaños de Missy, la esposa de Clotter, levantamos nuestras copas por un nuevo índice de movilidad social. Este indicador no solo reflejaría lo que un país hace en términos de movilidad y prosperidad para sus ciudadanos, sino que también incorporaría variables que, en términos reales, promovieran la movilidad social entre personas y naciones. Las variables bioculturales, sea al cuadrado y biológicas, son las variables que discutiremos en este audiolibro. El tema de nuestra odisea seguía surgiendo a lo largo de la celebración del cumpleaños de Missy, y desafortunadamente, las conferencias del WEF seguían sin tocar el tema, dejándonos con preguntas para las que no había respuesta. ¿Cómo podemos avanzar? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Y qué es lo que permite este movimiento? Después de Suiza, continuamos discutiendo el tema, compartiendo experiencias y descubrimientos. Cada vez encontrábamos algo nuevo. Viajando de París a México, de México a Miami, de Miami a Nueva York y siempre regresando a París, nuestra búsqueda de respuesta se convirtió en nuestra misión. Siempre en constante movimiento, siempre acercándonos más. Mientras trabajábamos en este libro, ambos viajábamos alrededor del mundo platicando con personas de diferentes orígenes. Durante nuestros viajes, nos dimos cuenta de un arquetipo que no solo está presente en todas las culturas, sino que también es universalmente poderoso y funciona como un indicador confiable para medir la evolución de cualquier cultura. El arquetipo es el avance, move up. Avanzar tiene varias dimensiones. En esencia, refleja la libertad para avanzar socialmente y tiende a hacer que la gente sienta más vitalidad, que se sienta más viva. Avanzar, move up, es definitivamente un indicador de bienestar. Este es el caso en la mayoría de las culturas. Una fuerte sensación de crecimiento social, económico y físico está estrechamente relacionada con el sentido de movilidad y vitalidad de cualquier cultura. Las culturas con una manifestación positiva de avance, move up, ocupan un lugar importante en el escenario mundial. En última instancia, este libro aborda la pregunta más importante que nos podemos hacer. ¿Quiénes somos? Al hacernos esta pregunta, nos estamos preguntando ¿cómo podemos llevar una vida más significativa? ¿Cómo podemos avanzar, move up? Esta última es una pregunta muy importante, una que lleva a mucha gente a leer libros de autoayuda, ir a terapia, unirse a grupos religiosos, aprender a meditar o practicar yoga. En este audiolibro vamos a demostrar que los individuos, las culturas, las sociedades y los países que mejor entienden el movimiento son aquellos que mejor se expresan de sí mismos de forma creativa e innovadora, transforman su entorno y tienen un impacto positivo en la sociedad. Sin embargo, tenemos un nuevo enfoque en donde nuestra biología y cultura explican por qué algunas sociedades avanzan y otras no. Lo que propone move up es una respuesta integral a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué algunas personas tienen la oportunidad de moverse hacia donde quieren ir y otras no? ¿Por qué algunas sociedades son más móviles que otras? ¿Por qué algunas personas avanzan y otras parecen permanecer estáticas? Estas preguntas no son nada sencillas y, por lo tanto, las respuestas tampoco tienen por qué serlo. Así, pongámonos en marcha.